La anguila eléctrica Oh, hola amigos, me llamo Leo y soy un explorador junior Y él es mi perro Hero Mira esto Hero, es un barco que hice con hojas Ahora vamos a probarlo Se ve muy solitario Ya sé, haré un bote para ti Hero Listo, ahora haremos una competencia Empezamos a soplar a los botes a la cuenta de tres Listo Hero, uno, dos, tres ¿Será una clase de serpiente? Debimos molestarla con la competencia ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior Hola Katie, ¿descubriste algo? Hola Leo, el animal que encontraste es una anguila eléctrica ¿Anguila eléctrica? ¿Puede hacer electricidad? Claro que sí, la anguila eléctrica es una clase de pez que usa la electricidad para atacar a sus presas y para defenderse de los depredadores La anguila eléctrica puede producir electricidad porque tiene órganos especiales que le permiten almacenarla, como las baterías ¿Qué habilidad tan interesante? ¿Para qué más usa la anguila eléctrica su electricidad? La anguila eléctrica no ve bien Así que usa la electricidad para sentir su entorno y encontrar presas La anguila eléctrica lo logra al soltar pequeñas descargas eléctricas que usa como radar Ya veo ¿Qué clase de comida comen las anguilas eléctricas? Las anguilas eléctricas comen animales marinos, peces, cangrejos y camarones Algunas también comen animales pequeños, como ranas y aves Las anguilas eléctricas viven en Sudamérica, donde se encuentran en los ríos del Amazonas y el Orinoco Hmm, es muy peligroso que los peces del estanque vivan con la anguila eléctrica Será mejor que la llevemos de vuelta a su hogar ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! Te veo abajo Todo el mundo venga, únanse a la fiesta Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender Todo el mundo venga, únanse a la fiesta Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender ¡Casi llegamos! ¡Es un monstruo de río! No es un monstruo de río, Leo ¡Es una anaconda! Las anacondas son las serpientes más grandes del mundo Y también tienen un gran apetito y cazan todo lo que pueden comer ¡Se está enrollando en el flotador! La anaconda ha de creer que el jeep es comida ¡No, Hero! La anaconda podría comerte Hay que pedirle a la anguila eléctrica que nos ayude Puede electrocutar a la anaconda para ahuyentarla Ten cuidado, Katie Estos guantes de plástico me protegen de la electricidad de la anguila Debo asegurarme de no tocar el agua con mi piel La anguila eléctrica está muy pesada Te ayudaré, Katie Allá va La anguila eléctrica tocó a la anaconda ¡Ah! Y ya soltó el flotador Pongamos a la anguila de vuelta en la pecera y salgamos de aquí ¡Lo logramos! Encontramos la casa de la anguila eléctrica ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurra! Encontramos una anguila eléctrica en el jardín Aprendimos que las anguilas producen electricidad para atacar a sus presas y atacar a sus depredadores También aprendimos que las anguilas eléctricas viven en los ríos del Amazonas y el Orinoco Así que fuimos al río Orinoco y llevamos a la anguila eléctrica a casa ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Bien hecho, amigos!